¡Uno! ¡Abo ver el bote! ¡Ven a ver! Un día de año que viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro rico que viene tirando Un día entre el triciclo y el motor al revés Esperando, como siempre, eso no había bien Mis amigas están volando Por una cosa así ¡Ven a ver, compañeros! ¡Ven a ver, compañeros! ¡Ven a ver, compañeros! ¡Ven a ver, compañeros! No me quise tambalear ¡Ven a ver, compañeros! ¡Ven a ver, compañeros! ¡Ven a ver, compañeros! ¡VAjar, compañeros! No me quise tambalear Agacha, me quise tambalear Con la gracia bella Cargacha Canta como reina de verdad Pero que tenga más cargacha Lo que importa es que no hay un ser Tampoco será más guapo Pero si es mi novio mía Cargacha Canta su pasito No dejes de tambalear Cargacha Canta un poquito No nos vayas a pegar Cargacha Canta su pasito No dejes de tambalear Cargacha Canta un poquito No nos vayas a pegar Cargacha 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 Solo mando con las manos en alto Iniciando Cuatro Cuatro Tres Ase lado Dos Uno Tres 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 Miren muchachas 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 Yo arrepiento y tampoco me alesmeza yo de mi bala No, no, ese pobre tengo carro viejo Me trata como reina en nombre de veredad Y aunque tenga más cargacha No te importas que no hay con él Tampoco será más guapo Pero si es mi novio, bien, bien, bien Cargacha, paso un pasito No digas que tan bajar Cargacha, poco a poquito No me os vayas a dejar Cargacha, paso un pasito No digas que tan bajar Cargacha, poco a poquito No me os vayas a dejar Cargacha, paso un pasito No digas que tan bajar Cargacha, poco a poquito No me os vayas a dejar Cargacha, paso un pasito No digas que tan bajar Cargacha, poco a poquito No me os vayas a dejar ¡Adiós! La gente bonita La gente bonita La gente bonita ¡Hey!